hola chicas bienvenidos nuevamente a este su canal el día de hoy vengo a compartir con ustedes el paso a paso de cómo elaborar esta bella fuente de interior si quieren saber cómo se realiza las invito a que no se muevan de su lugar y vamos con el paso a paso los materiales a utilizar serán un molde un poco más pequeño de la base que utilizarás para hacer tu fuente vamos a ocupar piedras decorativas o si tienes algún río cerca puedes juntar piedras de ahí vamos a utilizar también pintura a tu elección yo elegí esta color cobre también vamos a utilizar cinchos una bomba para pecera yo encontré esta que es la más pequeña para 60 centímetros silicón también vamos a ocupar tubo de pvc de tres octavos que es el más pequeño vamos a estar utilizando también la medida para nuestro tubo va a ser la misma que nuestra base que vamos a utilizar solamente que le vamos a restar un cuarto es decir que si nuestra base que vamos a utilizar para nuestra fuente mide 20 centímetros el tubo que utilizaremos para hacer ese arco será de 15 centímetros también utilizaremos una base para sostener nuestro adorno o círculo que vamos a realizar esta está realizada con mismo tubo de pvc pero puede ser de metal o de algún material resistente también dos cuencos este es uno más pequeño y uno más grande estos dos yo ya los tenía por casa puedes utilizar ensaladeras platos o algo que ya no o algún recipiente que ya no utilices a la parte más grande vamos a realizarle dos perforaciones y al más pequeño vamos a realizarle una perforación en la parte de abajo que sea del mismo tamaño del tubo de pvc que vamos a utilizar ya que tengamos en nuestro tubo de pvc doblado como hice esto ya tengo un vídeo explicándoles cómo doblarlo lo que hice fue rellenarlo con arena por la parte de dentro después calentarlo en la estufa y estuve dándole la forma circular de la misma base que voy a utilizar para realizar mi fuente una vez que ya los tengamos realizados realice tres perforaciones por la parte de arriba que es por donde va a bajar el agua y una vez que los tengamos terminados vamos a pintarlos y dejarlo secar muy bien mientras la pintura seca vamos a realizar nuestro adorno para ello vamos a utilizar tres tazas de arena y tres tazas de cemento las vamos a revolver muy bien y una vez que las hayamos integrado vamos a ir agregando agua de a poco hasta tener una mezcla que no esté ni muy líquida ni muy sólida que podamos trabajar como si fuera una mezcla de pastel una vez que la tengamos realizada vamos a utilizar nuestro molde en esta ocasión yo estoy utilizando este molde para pan es un poco más pequeño que mi molde inicial que es el que voy a utilizar para mi fuente también estuve colocando unas piedras por la parte de arriba para que dé un efecto más bonito esto lo vamos a llevar a secar muy bien tarda aproximadamente 24 horas una vez que ya esté seco todo lo que pintamos vamos a proceder a armar nuestra fuente para ello vamos a colocar nuestro plato más pequeño con el orificio que quede en dirección con los dos más pequeños que realizamos en el cuenco más grande estos deben ser del ancho o del tamaño de nuestro tubo de pvc como lo muestro aquí en el vídeo ahora lo que vamos a hacer es introducir nuestro tubo de pvc al plato más pequeño y lo vamos a alinear junto con los orificios que hicimos al plato más grande y posteriormente lo vamos a estar sujetando con un cincho una vez que esté bien sujeto ya tendremos armado lo que es nuestra primera parte para nuestra fuente también se me olvidó comentarles al inicio pero también vamos a estar utilizando un tapón para tubo de pvc que sea del mismo tamaño que el tubo de pvc que estamos utilizando esto es para ponerlo en la parte de arriba y para evitar que el agua se tira al momento de que esté funcionando de que esté trabajando nuestra fuente como se ve aquí en el vídeo ya tiene puesto este tapón y también ya está pintado del mismo color que el eje debemos asegurarnos de que nuestro cincho quede perfectamente apretado que quede sujetando muy bien nuestro tubo que no se mueva ya que el momento de colocar el peso hacia arriba si no está muy apretado no se va a poder quedar bien se va a estar balanceando una vez que terminemos de armar lo que estemos bien seguro que nuestro tubo quedó perfectamente sujeto vamos a colocar nuestra bomba para pecera en nuestro tubo como se ve aquí en la imagen y vamos a tratar de sacar el cable hacia la parte de afuera para ello lo que yo voy a estar haciendo es sujetar el cable con más hinchos al tubo para que ya quede una forma preestablecida y que nuestra bomba tenga también un cable suficiente para poder trabajar una vez que ya lo tengamos sujeto vamos a proceder a realizar nuestro siguiente paso que ya son los toques finales vamos a distribuir nuestras piedras decorativas por todas lo que es nuestra fuente para generar peso y también para dar un poquito de decoración también voy a estar colocando silicón a los círculos tanto por dentro como por fuera voy a tratar de que quede bien sellado para que el agua no se esté tirando al momento de que ya esté trabajando nuestra fuente de esta forma tendríamos terminada nuestra primera opción que luciría de esta manera pero yo busco darle un poco más de tono decorativo y suavizar un poco más la caída del agua para ello voy a estar colocando este círculo que realizamos con cemento y al momento de que estaba secando realice este edificio para no tener que perforarlo lo único que hice fue meter mi dedo y hacer movimientos en forma circular lo estuve sujetando con el cincho que realice con el mismo tubo pvc y cable de cobre una vez que ya lo tenía colocado de la forma que me gustó el último paso es colocar el agua y de esta forma luciría así se suaviza un poco más la caída del agua y se ve una decoración un poco más elaborada cualquiera que sea tu elección para elaborarla estoy segura que quedará hermosa también hay otro tipo de variantes que podemos hacer de este tipo de fuentes en vez de hacer nuestro tubo circular podemos hacerlo cuadrado o triangular y esto es más fácil ya que no necesitamos deformarlo con calor y ahora sí chicas este es nuestro resultado final espero que esta manualidad les haya gustado tanto como a mí que se animen a recrearlas y que me compartan si les gustó este vídeo con los comentarios aquí en la parte de abajo a que me regalen un like y si son nuevos por aquí les invito a que se suscriban para más vídeos como este hemos llegado al final de este vídeo y no me quería ir sin agradecerles a todos ustedes que han venido sumándose a este canal muchísimas gracias por todo su apoyo y por haberse quedado aquí también quiero darle un agradecimiento muy especial a mi amiga cintia valenzuela del canal de la vida de cintia ya que ella ha estado recomendando mi canal y algunas de ustedes están aquí por sus recomendaciones muchísimas gracias por su apoyo y también quiero invitarlos a que si no conocen su canal pasen y se den una vuelta ya que ya tiene una casa muy bonita y comparte unas decoraciones hermosas sin más que decir me despido de ustedes y les agradezco mucho por haberme acompañado